Este es un 2012 Ford Fusion. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Aire acondicionado. Bolsas de aire laterales de cortina. Vidrios tintados. Faros con luces activas. Y este vehículo tiene menos de 52 mil millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.